De las 33 mil firmas que el PAN en Zacatecas se pactó, señala el Comité Estatal que ya va en un 25% de avances para hacer una propuesta de subir el salario mínimo y mejorar las condiciones de los mexicanos, como este partido señala. Gracias de tenerlos aquí y como siempre agradecidos de acudir a la convocatoria que les hacemos para participarles que vamos de manera excelente en esta campaña que estamos teniendo una aceptación muy importante por parte de la ciudadanía, la participación que tenemos de la gente se ve en todos los municipios, hay una efervescencia y la gente está respondiendo. De manera extraordinaria a esta campaña porque ve la necesidad de que la situación económica del país cambie y nosotros como Acción Nacional estamos respaldando como siempre al ciudadano y bueno les comunico que actualmente tenemos un avance del 25% en nuestra meta que es en muy pocos días, vamos a lograrlo en el tiempo menos esperado. Y Zacatecas es un municipio, digo un estado prioritario, nos da mucho gusto saber que Zacatecas de las 33 mil firmas que le corresponden al estado, pues hoy tiene un avance del 25%. Durante estos días hemos estado recorriendo gran parte del país y en todos los estados hemos encontrado muchísima, muchísima participación. El Partido de Acción Nacional se comprometió con la ciudadanía a regresar a las calles, a buscar las causas nobles y es por eso que el Partido de Acción Nacional hoy está aquí. De los 58 municipios que cuenta el estado de Zacatecas, en gran parte de ellos nos han informado, pues que toda la estructura del partido ha salido a las calles con aceptación, ya que esta es una medida que es necesaria para el país. Con imágenes de Alberto Hernández para E15 Noticias, Oscar Hernández.